Londres ha marcado la última parada en la gira del espectacular estreno de Star Wars The Rise of Skywalker y el elenco de la cinta no dudó en utilizar sus mejores galas. Daisy Riley, fiel al color simbólico del lado bueno, optó por un vestido azul con detalles en terciopelo hecho a la medida por Vivian Westwood. Para darle un toque más dramático, utilizó una falda sobrepuesta en tul. En el caso de Naomi Ake, su vestido es digno de una galaxia muy muy lejana, gracias al estampado de constelaciones que lleva en la falda. Además, esta pieza hecha a la medida por Christopher Kane, presenta un corpiño a nube con detalles en cristales tanto en el abdomen como en los hombros, que le da un aire moderno, elegante y cool sin mucho esfuerzo. Keri Russell es bastante consistente con sus looks de alfombra, negros, cortos y casi siempre firmados por YSL, pero en esta ocasión la actriz hizo un cambio y deslumbró con un hermoso vestido voluminoso verde de la colección Couture 2019 de Stéphane Rowland. Kelly Mary Tran acaparó todas las miradas en la alfombra azul con un vestido de Fong Mai que lucía un corpiño ajustado, cuello tortuga y una cola llamativa. Cuando de los hombres se trata, no es común verlos utilizar trajes informales o llamativos para los estrenos. Aún así, John Boyega quedó coronado como el hombre más fashionista de la noche. El actor de padres británicos nigerianos optó por una abgada y fila azul, es decir, una túnica ancha y una gorra que tradicionalmente usan los hombres en África, particularmente en Nigeria. La película, que apenas comenzará su primer fin de semana en cines, promete batir los récords alcanzado por sus precuelas, incluyendo las demás cintas de Disney que estrenaron en 2019 como Frozen 2 y Toy Story 4. Quédate con Hola TV.